Hola, buenos días, me llamo Lourdes, soy aquí paciente de Parkinson, que vengo semanalmente aquí a Esparvia a hacer unas terapias. Pues me diagnosticaron el Parkinson en el año 2020. Fue un mazazo enorme, se puso un golpe muy duro, pasé unos meses muy malos y luego después ya de asumir y pasar ese periodo, pues ya he ido asumiendo la enfermedad y viviéndola de otra manera. Con la ayuda de esta asociación, Asparvi, mi neuróloga me dijo que estaría bien que viniera a la asociación porque siempre se hacían terapias que podían ayudarme a llevar la enfermedad. Reconozco que de inicio mi marido no quería que viniera aquí, pero bueno, yo haciendo caso de mi neuróloga lo hice y estoy encantada de haber venido porque efectivamente las terapias me ayudan mucho y además pues estoy adquiriendo una fortaleza frente a la enfermedad. Esto más o menos casi lo he iniciado desde la enfermedad. Aunque tuve un previo hace años que no voy a olvidar nunca porque yo estos son unos frutos que recojo en Alicante. Yendo de paseo con mi madre, pues vi en el suelo y le dije, mira qué forma más bonita tiene y me dijo mi madre, cógelo que tú algo ya harás. Pero lo cogí, pero no fui capaz de hacer nada. Pero después de fallecer mi madre a la vuelta de unos años, parece que los mire de otra manera. Cuando ya tenía esta enfermedad y no sé por qué, dije voy a coger algunos. Los cogí, los pinté para mí y de repente que a una amiga le gustan, que a otra también, que tienes que hacer más y a raíz de ahí he empezado a hacerlo. Y estoy encantada porque es casi como una terapia para mí. Lo hago por las noches y me acuesto mucho más relajada y duermo mejor. Porque una de las cosas que he notado, el cambio que he notado es que con el Parkinson he empezado a dormir peor. Yo era muy dormilona y desde que tengo esta enfermedad me cuesta más dormir y me despertaba con frecuencia por la noche. Desde que pinto mis colgantes y mis pendientes, pues afortunadamente duermo todo seguido y descanso mucho mejor y me ayuda. Yo durante toda mi vida he sido maestra y me ha encantado mi profesión. He trabajado en la escuela pública 40 años. He participado en muchísimas actividades. Entonces parece que cuando eres una persona tan activa este mazazo de la enfermedad todavía te supone más. Por el desconocimiento y porque pierdes X facultades o empiezas a sentir unos síntomas que antes no tenías, como es un temblor. Es bueno animar a la gente a que lo haga. Y yo es más, esta mano, que es la mano que a mí me temblaba, muchas veces cuando estoy trabajando no me tiembla. O sea, me olvido del temblor. Porque yo sujeto los colgantes con esta mano, los voy pintando y hasta yo misma me sorprendo de lo beneficioso que me está resultando. La actividad esta para mí supone en todo momento satisfacción. Me siento satisfecha cuando la gente dice que bonito, que la gente vaya contenta y luciendo estas cosas. Y es verdad que desde que lo hago, pues junto con mis nietos y mi familia y esta actividad pues me han llenado mi vida y parece que la enfermedad me ha pasado a un segundo plano. Entonces está ahí, yo sé que la tengo, por eso vengo aquí, pero me siento feliz. Gracias. 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 Gracias.